Y soy tú. Señores, mucha música, mucha fiesta. Me imagino a la gente en todo el país, ahí, compenetrada en la televisión, diciendo qué lindo que está la trupecadísima. Y qué lindo que está Maxi. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Carlito? ¿Todo bien? Bien, contento. Bueno, antes que todo, déjame mandar saludos. Bueno, a toda la gente del Club Alcones que venimos de ahí de tocar, que estuvimos esta tarde. A las pibes de Solgana, a Marcelo Franco, al amigo Oscar Belloni, y a la gente del Teatro Marechal de Moreno, que vamos a estar ahí. Aguante Moreno, aguante Moreno. Aguante el tour, un amigo ahí de Moreno. Maxi, ¿estás contento, copado, chocho, de novio, casado, soltero? Soltero, corriendo a la corrida de 10. Así que le quiero agradecer a toda la gente que nos manda saludos por Facebook. A la gente del Chaco, que el mes que viene estamos por Chaco haciendo difusión. A todos ellos, muchas gracias. Te lo dijo todo, te lo dijo todo. Señores, sigue la fiesta aquí por América 24. Maxi Amarilla y su banda. Muy buenas noches, gente tropicalísima. Llega desde Moreno, para todos ustedes. Maxi, Maxi, Maxi Amarilla. Para Mariana, feliz cumpleaños. Baila, baila, baila Moreno otra vez. ¡Vamos! Quisiera ya continuar así. Esta timidez ya no cabe en mí. Quisiera perder el miedo de hablar. Yo siempre te amé, te debo confesar. Muero de tristeza cuando tú te escondes. Me llenan las ganas de gritar tu nombre. Paz que mi locura es mi excesión. Para ser feliz existe una salida. Térete a mi lado en esta y otra vía. Cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. No lo puedo ya esconder. Cada día y cada noche necesito de tu piel. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Térete a mi vida por un beso. Porque vivas junto a mí. ¡Cumbia, cumbia! Un saludito para toda la gente de Moreno. Para los chicos de la secundaria de parte de Omar. Esto es Maxi Amaris y su banda. Para el Misiones, que muy pronto estamos por ahí. Baila Calamante. Para Enricota M. Y para el Misiones. Y que si le ya continuara así. Esta timidez ya no cabe en mí. Quisiera perder el tiempo de hablar. Yo siempre te amé. Debo confesar. Muero de tristeza cuando tú te escondes. Me llena las ganas de gritar tu nombre. Paz que mi locura es mi obsesión. Para ser feliz existe una salida. Tenerte a mi lado en esa y otra vida. Cerca de mis ojos y en mi corazón. Yo te amo. No lo puedo ya esconder. Cada día y cada noche necesito de tu piel. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. Yo en mi vida pon un beso porque vivas junto a mí. Leito. Baila. Un saludo para Machi de Huile. Para Susana. Para Raúl. Para toda la gente de Luján. Para la gente de Barrio Lindo. Para todos los amigos de Barrio Lindo presentes. ¡Cos! Muchas gracias. Muchas gracias. Y los aplausos.